¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con nuestras guías de donde encontrar a los diferentes Yokais en Yokai Watch 2. Sirve tanto para carnánimas como para fantasqueletos como para mentespectros. Que todavía no ha salido en la fecha de publicación de esta guía, pero cuando salga esta guía servirá. Hoy nos vamos a ir a por Tricotón y Dadivo. Bueno, vamos a empezar por Tricotón. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en la sala de los portales de Colinas del Aura, del museo. También lo podemos encontrar en la Torre Excellencia, que es donde estamos, en el mirador o en los árboles buscando un rango B. O también nos puede salir de la Spendekai del pasado, pero recordad que no entramos en tema de Spendekai. Y mirad... Uy, ¿dónde está? Tenemos aquí un rango B en un árbol. Vamos allá. Míralo, míralo. Ahí está. Estos pedazos de sacos blancos son obra... Ay, de este Yokai de Tricotón. Hemos encontrado a Tricotón. Muy bien. Y una vez lo hemos encontrado, empieza el proceso de siempre para intentar ganarnos su amistad. En este caso, para subir las probabilidades de amistad, pues vamos a darle de comer lo que más le gusta, que en este caso es el curry, como podemos ver ahí. Cogemos y le vamos a dar curry. Venga, curry. No le voy a dar el que más amistad nos hará ganar, porque ya tenemos uno de estos y para enseñarlo ya nos vale. Si se une bien, si no, pues no pasa nada. También, el que nos ayudará a intentar convencer a este Yokai que se une a nosotros, que sea nuestro amigo. Llevar a Yokais con popularidad. Y también llevar equipadas al magias de popularidad. Hacer pinchito cuando está espiritado o vagueando, buscando el corazón. Ahí, por ejemplo, vamos a buscar pinchito. Ahí, venga, vamos, vamos. Ay, mira, ahí, en toda la jeta, en el bigotillo, en el bigotillo. Y también, bueno, si apareciera la esfera flotante, la reventamos y nos da corazón ZT, pues eso también ayuda. Bueno, sé que tiene vida, ¿no, el bicho? Este, claro, se va curando, porque es curandero. Venga, pues sacamos aquí al Sakoko con problemas de personalidad. Eh, para que le pegue una palicilla. Ahí está. Pues aquí es donde tenemos al primero de estos dos Yokais que veníamos a buscar. Tricotón, no se une, pero no pasa nada. Está todo bajo control. Simplemente queríamos enseñar la zona. Y ahora vamos a por Dadibo. ¿Dónde podemos conseguir a Dadibo? Bueno, pues en la Esplendekai del presente. O en Bellón, en el Monte Piedra Solano. Donde podemos conseguir a Vivariposa. Ahí, en ese mirador del Monte Piedra Solano. Pues ahí. Cogemos esto. Nos vamos a Roca Caradura. En Bellón. Lo que pasa es que aquí, en lugar de buscar un rango S, pues buscaremos un rango B. Y ala, a trepar. Esto es lo más rollazo. Trepar hasta llegar a la cima. Porque ya podrían haberle puesto... No, ¿dónde vas? Ya podrían haber puesto un teleespejo directo a la cima. Es más útil. Para mi gusto, es más útil. Venga, sube, sube, sube. Otra enredadera más. Aparte que la panzada de trepar aquí, que se pegan los personajes. Venga, Cañón Cigarra. Vámonos de aquí. Esquivamos a Montaña Loca. Y aquí estamos. Mira, rango B. Ya nos aparece. Nada más entrar en la zona, ya nos aparecerá. Si hay Yokai o no. Y para localizarlo, es en este mirador de aquí. Rango B. Ahora hay que localizarlo por los cielos. Aquí. Ahí está. ¿Eh? Dadivo, el que nos faltaba. Por suerte no se mueve mucho. Y ahora que ya lo tenemos localizado. Pues, como con su compañero. Le damos de comer lo que más le gusta. Que también es el curry. Epa. Vamos a mover esto aquí. A luchar. Y vamos a hacer la comprobación ahí. Curry. Perfecto. Vamos a darle... Mmm... Uno sencillito. Eso es comida china. Curry. Venga, usamos el oponente. Lleva Yokai con popularidad. Tal magia de popularidad. Hacer pinchito. Que en este caso lo esquiva. Pero bueno. Ya veremos si Visi y yo espirita más. Mmm... Las fueras rotantes. Ya parece que las reventamos. Los corazoncetes. Lo de siempre. Lo que acabo... Mira. Cuando está vagueando también nos sirve. Cuando está vagueando también podemos hacer pinchito. Buscando ahí los corazones. Los corazones o... O hacerle daño. O rellenar a mi máximo. En este caso como nos interesa ganarnos su amistad. Pues lo que buscamos es los corazoncetes. Venga, vamos aquí. Y vamos a meterle un poquito de caña. Que ya le hemos dado de comer. Y ya hemos hecho pinchito. Ahí está. Perfecto. Tricotón y Dadibo. Estos dos yokais de la tribu amable. A ver. Ahora vamos a enseñar sus invocaciones. Ah, mira. Pero si se nos une. Si se nos une. Pues un momentito que le pondremos nombre. A ver que voy a coger la lista. La lista. La lista. Aquí. Perfecto. La lista ya la tenemos aquí. Le decimos que sí. Que queremos entablar amistad. Dadibo. Y nombre. Sí. En este caso. Fermal. A ver. Fer. Minúscula. Fer. Mal. Seleccionamos. Sí. Y nos había pedido Fernando Maldonado. Ahí está. Fermal. Y se envía la medalla. Pero ya la teníamos. Así que bueno. Un yokai más. Lo dicho. Vamos a ver ahora sus invocaciones. Y sus fichas. Tribu amable. Tribu amable. Un poquito más adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que nos hemos ido ya. Ah no. Mira. Aquí. Aquí. Tricotón. Primero Tricotón. Vamos allá. Primero Tricotón. Amable. Soy afable. Achuchable. Super amable. Tricotón. Vale. Ahí está. Me encanta cómo se estira el bigotillo. Vale. Es como un Buda Papá Noel. Perfecto. Tricotón por aquí. Y. Y. Dadivo. Por acá. Vamos allá. Me encanta la musiquita esta. Además. Es que. Siempre pienso en Felizonte. Cuando la escucho. Vale. Dadivo. Ahí está. Igual que el otro pero de color verde. En apariencia. Porque sus fichas cambian. Vamos a echar un vistazo al Medallium. Con las fichas. Ahí estamos. Tricotón. Tricotón. Adivina y llévate uno de estos regalos. Bueno, malo o intermedio. Aunque si les pides los tres se marchará. Habilidad. Tratamiento. Los yokais contiguos. Recuperan pv. Ataque. Golpe curvado. Animaximum. Elige un regalo. Técnica. Recuperación. Espiritación. Generosidad. Y ahora vamos con Dadivo. Otro señor mayor con sacos llenos de regalos. A diferencia de Tricotón. Todos sus regalos son buenos. Habilidad. Perforación. Siempre inflige daño elemental. Ataque. Golpe curvado. Animaximum. Recibo un regalo. Técnica. Relámpago. Espiritación. Generosidad. Y hasta aquí. Esta pequeña guía de estos dos yokais. Como siempre chicos. Espero que os haya gustado. Pero sobre todo espero que os pueda ser útil para ir completando el Medallium. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.